Hola, escucha mi voz y permítete tener esta experiencia. Concéntrate en mi voz y deja el sonido de fondo en el vacío. ¿Cómo conseguir las respuestas a los diferentes problemas de la vida y de tu vida en silencio con tus neuronas y con Dios? Con solo la intención sacra y la neurolingüística espiritual. Busca un sitio tranquilo y ten la seguridad de apagar el celular y apartar todo ruido del sitio donde vayas a hacer este trabajo. Así tendrás mayor efectividad. Luego no hará falta. Sin embargo, si quieres limpiar tus espacios y colocar aromas, saumerios o lo que tú quieras es válido. Será tu creación. Pero luego de la primera vez no hará falta. Solo el ejercicio en cualquier ambiente y sitio. Respira tres veces y escuche en el fondo de tu mente los sonidos. Con la intención respiración, di tres veces mentalmente. Activo la sinaxis del kundalini y la glándula pineal. Respira desde la base inferior de tu columna hasta el centro de tu cerebro. Con solo la intención de activar kundalini y la glándula pineal. Con la intención emoción de crear la sinaxis y activar los genes que tienen la característica para resolver y conseguir las respuestas. Respira profundo con la intención de activar kundalini y la glándula pineal. Imagínate las emociones que te perturban y siéntelo en tu cuerpo. Todo lo que te perturba y limita, siéntelo en tu cuerpo. Permítete experimentar esto de nuevo. Esta será la última vez que te perturbe. Ahora deja el pensamiento y libéralo diciéndolo a esa emoción perturbadora. Te perdono y me perdono. Te absuelvo y me absuelvo. Te doy la extrema abusión y me la doy también. Te amo y me amo. Te bendigo y me bendigo. Vete en paz que yo me quedo en paz. Respira en paz. Respira en calma y siente como ya comienzas a sentir la liberación de esa emoción. Ahora respira profundo desde la base de la columna hasta el cerebro. Con la intención de activar Kundalini, para crear todas las sinaxis posibles que van a sanar todo lo que no te pertenece en los cromosomas, en tu ADN, en tus genes, con sus características, en todo tu sistema celular, en todos tus somas, en todos los niveles mitocondriales y toda maldad o enfermedad adquirida consciente e inconscientemente, mas toda limitación emocional en mi vida o en tu vida. A esta ruta bioquímica ancestral, que es la ruta bioquímica de tu vida, que es tu sinaxis, que es de historia grabada en tus células, les decimos. Te perdono y me perdono, te absuelvo y me absuelvo, te doy la extrema acción y me la doy también, te amo y me amo, te bendigo y me bendigo, vete en paz que yo me quedo en paz. Siente lo que se siente ser libre. Ahora dile a tus neuronas mentalmente. Esta es la oportunidad de vivir sano en este cuerpo, de toda emoción que altere el orden natural del funcionamiento de mi cuerpo, en perfecta armonía y salud. Ejercicio 10. En pi y en amor le pido al Eterno que bendiga mis sinaxis ancestrales, las cuales honro y respeto, ya que es la historia de mi pasado, a quien le doy las gracias con sus causas y efectos y sus consecuencias, a quienes perdono, entiendo, agradezco, comprendo, pero deseo liberar para así poder crecer en paz y en armonía en una gloria y santa alabanza de perdón y absolución que me permita la extrema acción y su venia para lograr abrir las nuevas rutas de las gracias divinas en el universo. A la ley de causa y efecto y a su reciprocidad en el vacío cuántico, lo cual ha generado la historia bioquímica de mi vida, la cual guardo como un tesoro en mi célula, les digo, te perdono y me perdono, te respeto y me respeto, te honro y me honro, te libero y me libero, te entiendo y me entiendo, te justifico y me justifico, te doy las gracias y me las doy también, te absuelvo y me absuelvo, te doy la extrema acción y me la doy también, te amo y me amo, te bendigo y me bendigo, vete en paz que yo me quedo en paz. Activando la sinaxis para limpiar el pasado y poder activar la ruta bioquímica del futuro. Descansa con los ojos cerrados. 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 Dondeensch어가 cubitar la 나중에 libertad de laентina. Descansa con los ojos cerrados. degree eso. Desaba, 3. Lesurro del pasado. Descansa con los ojos… Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video